Con su mirada cualquiera puede convencer Toda mi mente puede poseer Como quiere que la ignoren Si se ve bien de seguro que voy detrás de ella Y yo me le acercaré Y le diré lo sexo al que ella hoy se ve Es que la quiero convencer Y yo quiero saber Si ella baila reggaeton bien Si le gusta el cóctel o si solo quiere Con alguien pasarla bien Y déjate llevarlo el tiempo para hablar La luz apagada está Y yo quisiera darte Espacio dominarte Mami dime que esperas No hay tiempo para hablar La luz apagada está Y yo quisiera darte Espacio dominarte Ajá Solo un minuto y quiero hablarte sin quitarte mucho el tiempo Vamos a vivirnos el momento Es que tu hermosura Es que tu hermosura me tiene envuelto Yo por mi parte me voy al acecho Y me tire pecho A lo hacemos ya no importa A lo hecho pecho Así son las cosas En cambio eres atractiva Seductora encantadora Y me motiva Me gusta cuando darte la vuelta Tu sonríes y me miras También me diré cuenta Y déjate llevarlo el tiempo para hablar La luz apagada está Y yo quisiera darte Espacio dominarte Mami dime que esperas No hay tiempo para hablar La luz apagada está Y yo quisiera darte Espacio dominarte Mi estrategia no falla Y se que quieres mostrar Tu cuerpo es cultural Si tu quieres ver guaya Y se que quieres bailar Se que quieres sudar Y mami dime Cuando y en donde En tu mirada escondes Lo que mata este hombre Dime mami dime Cuando y en donde En tu mirada escondes Lo que mata este hombre Ey 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 Vamos a dar un paseo sin fronteo Si dices que no, no te creo Que se te nota que tú estás entusiasmada Mi niña mimada, hoy te quiero tener en mi cama No me castigues que de ti yo tengo un CC Me ve que tú crees, dime qué vamos a hacer Date una vuelta que deseo observarte Tienes tantas curvas nena que puedo estrellarme Mami, tienes tantas curvas que puedo estrellarme Te voy a llevar a viajar bien lejos Lenny, Jorinoa, bring it back Uh-huh, baby Mungo